Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El pasado amoroso de Keren Bursin y Handercel y los acontecimientos posteriores ocuparon la agenda durante mucho tiempo. He aquí los entresijos de esta inolvidable historia de amor y los supuestos actos de venganza de Keren Bursin contra su exnovia Handercel. Keren Bursin y Handercel, que en su día fueron una de las parejas más queridas y notables de Turquía, sacudieron el mundo de las revistas con su amor que comenzó en 2020. El dúo se hizo un nombre por su profundo amor y pasión mutuos, así como por su éxito en sus carreras. Sin embargo, como todo cuento de hadas, esta relación llegó a su fin. Las bases de la venganza de Keren Bursin parecen haberse sentado tras su separación. Aunque hay muchas especulaciones y rumores, esta historia de venganza continúa sin ninguna información clara sobre cómo Keren Bursin sigue un camino contra Handercel. La separación de Keren Bursin y Handercel se produjo en 2022. Supuestamente, su relación no era tan sólida como antes y, por lo tanto, decidieron separarse. Sin embargo, no se dieron explicaciones definitivas sobre los motivos de la separación y ambas partes prefirieron guardar silencio. Tras su separación, las cuentas de Keren Bursin y Handercel en las redes sociales empezaron a atraer la atención de sus seguidores. Ambas partes intentaron mostrar cómo seguían un camino tras su separación con las publicaciones que compartían en Instagram. En ese momento, surgieron rumores sobre la venganza de Keren Bursin. Keren Bursin llamó la atención con los misteriosos mensajes y fotos que compartía a menudo tras su separación. Sus seguidores empezaron a pensar que estos mensajes y publicaciones eran algún tipo de intento de venganza contra Handercel. Sin embargo, como Keren Bursin no hizo declaraciones, estas afirmaciones se limitaron a especulaciones. Muchas revistas y sitios web sensacionalistas se preguntan qué tipo de plan de venganza preparó Keren Bursin contra su exnovia Handercel y cómo lo llevó a cabo. Desgraciadamente, no hay ninguna información concreta ni ningún documento que demuestre la veracidad de estas acusaciones. Por otro lado, ambos actores se centraron en sus carreras y firmaron proyectos de éxito tras su separación. Esto demuestra que ambas partes siguen creciendo profesionalmente a pesar del fin de su relación. Por lo tanto, los detalles de la supuesta venganza de Keren Bursin contra su exnovia Handercel siguen sin estar claros. Ambos actores siguen avanzando por su propio camino y se centran en sus exitosas carreras tras su ruptura. Esta inolvidable historia de amor sigue siendo uno de los misterios más comentados del mundo de las revistas. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Keren Bursin y Handercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.